El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán inició carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de robo al autotransporte federal. De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de una empresa de transporte privado de traslados interpuso denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal derivado del robo por sujetos armados de una camioneta en la cual se trasladaba agroquímicos. Los hechos se suscitaron a la altura del kilómetro 270 de la carretera Charo Morelia en el municipio de Charo. Señalaron que el representante social federal de la delegación de la Fiscalía General de la República en Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quién o quiénes resulten responsables del robo. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.